Siento que te advierto, quizás se empieza a amarte como mamá, si a ti Te digo adiós si acaso, acaso comienza a despedida Quizás en tu sueño duele, duele de estar feliz Pero te digo adiós a toda la vida, a que toda la vida sí Está empezando, sí, sí Cuando ella me dijo adiós, nadie se compadeció Nadie solo mi corazón, que en tenebra se quedó Pues ella era para mí, como la tenea luz del sol Que sale por la mañana, a brindarme su calor Música Nadie se cumplió como yo Cuando ella me dijo adiós Nadie se cumplió como yo Cuando ella me dijo adiós Cuando ella me dijo adiós Y la murada caballero Música Nadie suplió como yo Cuando ella me dijo adiós Amor es un hombre que lo deseó Y la murada caballero Música Nadie suplió como yo Cuando ella me dijo adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando ella me dijo adiós Cuando ella me dijo adiós Y desde el cielo, no le es que ella Que se me ha ido a los kilómetros Y la enseña Nadie no sonreo como yo Cuando ella me dijo adiós Recuerdo los lugares donde sí Y de ellos recuerden Nadie no sonreo como yo Cuando ella me dijo adiós Oye Te explica, te explica Bien 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 Bien